Te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio. Piensa en tu futuro. Matrículate ya en el Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info arroba fundacioncope.com Venga que arrancamos. 45 minutos de música sin interrupción. Cargaditos de números. ¡Vamos a arrancar con Jason Derulo! ¡Gracias!